... Bienvenidos a esta celebración del envío. Es una suerte poder contar con este grupo de niños, niñas, jóvenes... ...que acompañados de sus animadores, catequistas, religiosos, familiares, quieren salir a la calle para llevar la alegre noticia de que Jesús nace para todos. Alguno puede pensar que ese anuncio ya no es necesario, ya no es noticia. Se equivoca. Hay muchas personas que aún no han recibido el Evangelio y otras que lo han recibido y lo han olvidado. El Papa Juan Pablo II nos dirige una encíclica en la que nos hablaba de que esta misión, después de dos mil años, se encuentra aún en sus comienzos. Como bautizados, sabemos que somos misioneros y por eso hoy salimos a las calles con nuestros cantos, nuestras sonrisas, nuestras estrellas para anunciar el nacimiento de Jesús. Jesús, vamos a bendecir las estrellas para que sean, es eso, un signo de lo que queremos hacer. Te pedimos, Señor, que bendigas estas estrellas que vamos a entregar a nuestras gentes en las calles para que, con este símbolo de luz, ellos se fijen en la luz que nos trae Jesucristo, que es la luz del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Sembradores de estrellas consiste en que tenéis unas estrellitas pequeñas, se sacan, ¿veis? Se pegan, se le dice Feliz Navidad, el letrero dice Jesús nace para todos, lo que ponen las estrellas, es una felicitación de Navidad. Y felicitamos la Navidad en nombre de los misioneros. No se recibe nada de dinero. Es un regalo y los regalos no se pagan. No se asusta a la gente. Viene un señor, 18 niños corriendo con las estrellas y el otro dice, sin correr, como sois vosotros, así, simpáticos, educados y haciendo las cosas muy bien. Antes de salir, tomamos conciencia de que somos enviados por la Iglesia para realizar esta misión. Ahora, aceptamos el envío diciendo, sí, quiero. ¿Queréis llenar las calles de alegría, amor e ilusión? Sí, quiero. ¿Queréis anunciar a todos que Jesús viene a nacer en nuestro corazón? Sí, quiero. ¿Queréis llevar el amor de Dios a todos los que viven tristes, solos y olvidados? Sí, quiero. En el nombre de Dios Padre, os bendigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y os envío para que anunciéis la alegría del nacimiento de Jesús. ¡Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar y vamos tranquilos, ¿vale? Vamos saludando a la gente, feliz Navidad. ¡Hola! Vamos a decirles las cosas bonitas que nos han visto. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana. ¡Ay, chá! ¡Ay, chá! ¡Ay, chá! ¡Y sobre campana una, y sobre campana una, asómate a la ventana! ¡Ay, chá! ¡Es que ese señor se... ¡Ay, chá! 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 ¡Gracias!